Esta planta, también conocida como chocho, chochos, mate y peonía, se ha reportado solo en Colombia en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Córdoba, Magdalena, Quindío y Valle del Cauca. La hormosia colombiana fue ilustrada por el pintor natural de Santa Fe, hoy Bogotá, Pablo Antonio García del Campo, quien trabajó en la expedición botánica del nuevo reino de Granada durante dos años, periodo en el que firmó 101 láminas. Un dato singular de esta especie es que se encuentra representada en cinco láminas, tres a color y dos en sepia. ¡Gracias!